...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos... ...y eso es así, saquen sus mejores pasos... ...y eso es así, saquen sus mejores pasos... ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ...y eso es así, saquen sus mejores pasos, esta noche se le baila, ¡así venga! ¡Oy, oy, oy, oy! Entra miedo a tu mundo ¡Va a causarse a tu mundo! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Se echa miedo a tu mundo ¡Va a causarse a tu mundo! ¡Oy, oy, oy, oy! La mano arriba Siento una sola La media vuelta ¡Va a causar tu dolor! ¡No te canse a volar! ¡Va a causar la cabeza! ¡Va a causar tu dolor! La mano arriba Siento una sola La media vuelta ¡Va a causar tu dolor! ¡No te canse a volar! ¡No te canse a volar! ¡No te canse a volar! ¡Va a causar tu dolor! ¡Va a causar tu dolor! ¡Va a causar tu dolor! ¡Oy, oy, oy! Apocalipsa Gustavo Lina Gustavo Lina Gustavo Lina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!